En efecto, como estarán leyéndolo en el título, parece que sí, nuevamente, el cine peruano ha ganado, ha triunfado, y ahora exportaremos minería, oro, a todos los rincones del mundo. Así que por favor les voy a pedir encarecidamente a cada uno de ustedes que se encuentran visualizando este contenido audiovisual, de no más de 10 minutos, que por favor prendan su puchito o su moñito, porque esto lo amerita, porque esto sin duda alguna es cine del bueno, cine peruano. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto como es habitual, quizás muchas personas aún no estén enterados, ya que muchos de ustedes sí tienen una vida, y quizás ahora mismo se encuentren disfrutando en compañía de sus familias, o en una salida quizás con sus flaquitas. Resulta de que sí, tu tío el friki esta vez sí no estuvo encerrado en su cerro, ya que sí, para los que estuvieron presentes en el directo que hice el día de ayer, sábado, me fui nada más y nada menos que a las afueras de las Kuki. Que para el que no tenga contexto, bueno, ya he hecho un video aparte, para no extenderme mucho, ya que el tema de este video es otro. Pero en resumen me declaré en insurgencia, a las afueras de dicho local, clausurado, exigiendo a mi waifu Dina Boluarte, y a mi Lord Porky, que por favor, no le quiten la chambita a estas jóvenes emprendedoras, porque esto sin duda alguna no es lo que me prometieron, mi prometida Lima York. Desgaste, Dina, desgaste sin chapa a mi casera, Dina, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Mi vecina lo está sufriendo, ahora ya no tiene su AFP, piensa, no piensa, no más ricos en un país pobre, tú solo piensas en hacerte tu cirugía, no, en solo hacerte tu rinoplastía, ¿cómo puede ser posible, Dina? Dina, por favor. ¡Mmm, insurgencia! Me declaro en insurgencia, gente, me declaro en insurgencia. Me declaro en insurgencia, nada de locos, locos no, eh, dale chambita a esas emprendedoras, locos no, ¿entiendes? No, entiende, no, no. Insurgencia, insurgencia, me declaro en insurgencia, sin duda alguna. ¡No, no, insurgencia! Dina, ¿le quitaste la chamba? Ah, no, Porky, Porky, le quitaste la chamba, no, Porky, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué actitudes son esas, Porky? O sea, prefieres abrir, eh, piscinas, piscinas donde le pones arena y ese es tu play artificial y no piensas en las, en las emprendedoras, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, ahí puedes encontrarlo en el canal. Resulta de que sí, hace no más unos momentos me encontraba revisando mis redes sociales. Y sí, un seguidor me avisó diciéndome de que... Este se encontraba navegando tranquilamente por su catálogo de Netflix, ya que sí, tu tío el freak no tiene suficiente presupuesto para poder pagarse una cuenta de Netflix. Así que recurro a esas confiables páginas de caridad. Ustedes ya saben, un precio justo, el cual termina luego mi computadora llena de virus. Pero bueno, sí, me confirmaron de que la mejor película que se haya estrenado en lo que va del año, en las tierras peruyorquinas, Chabuca, el cual está siendo nominado a 35 premios nobels y 2 gaviotas de oro, ahora se encuentra nada más ni nada menos que en los próximos estrenos de Netflix. Pero tío freaky, ¿qué están viendo a mis ojos? ¿O qué están escuchando a mis oídos? ¿Cómo es eso de que ahora la minería se encuentre internacionalizándose nada más y nada menos que en Netflix? Tío freaky, es por este tipo de cosas que yo pago mi suscripción. Sin duda alguna son las películas que me merezco. Sin duda alguna es cine. Pero la verdad, yo creo que esto es simplemente una cortina de humo. Porque nadie se da cuenta de lo que realmente está pasando con las marchas. En donde los personajes que no se identifican ni con unos ni con los otros se están pidiendo y exigiendo sus derechos. Ya que el Minza los ha catalogado como unos especímenes que necesitan ayuda médica. Otra vez, mi waifu Dina está moviendo todos los medios para poder tapar la lucha de estos personajes que simplemente quieren justicia. Bueno, sí, en el momento en el que me enteré de que próximamente Chabuca se va a encontrar dentro del catálogo de Netflix, me han dado ganas de adquirir dicho servicio. Ya que sí, como lo dije aquella vez en donde hablamos sobre esta película galardonada de 38 premios Globo y 2 premios Nobel. Dicha película es simplemente arte, es cine puro. Es lo mejor que pudo haber dado a luz las tierras peruanas. Ya que dicha obra audiovisual se puede ver todo tipo de dramas. Podemos ver como un personaje de la televisión, como dirían por ahí, Chollywoodense, sale desde muy abajo para convertirse en el ídolo de ídolos de muchos televidentes, consiguiendo su desarrollo de personaje, luego de perder a su minero. Tanto fue el éxito de dicha película, que hasta salió su versión escrita en manga, el cual la verdad la versión manga, si la quieren leer, se las recomiendo, ya que es más crudo lo que se puede leer en dichas hojas. Aún así me está llamando mucho la atención cómo estas películas están llegando o cómo la minería se está internacionalizando. Pero no se preocupen, porque Baguito también se está preparando para hacerla de justiciero y evitar de que este platillo exótico se siga esparciendo. Ya que sí, Baguito también se encuentra o se va a encontrar dentro de poco en el catálogo de Netflix. Al menos eso me habrían confirmado fuentes confiables que me encontré en mi cocina. Una vez más, un aplauso por este canino, el cual está salvando a muchas personas de degustar este platillo. Ya que sí, con el pasar de los días, me estoy dando cuenta de que más personas van cediendo y caen en la tentación de probar un rico puré de zapallo, al punto de que con el pasar de los días, cada dos días o tres días aparece algún espécimen no identificado, el cual porta de manera orgullosa su uniforme de colegiala, con tan solo 30 o 40 añitos. Y sí, aquí voy a abrir un paréntesis, ya que he leído comentarios en el video en el que hablamos de la colegiala que tenía sorpresa en Trujillo. No, ese video no es repetido. Con ese se forma el tridente de colegialas con barba. Hasta el momento. Porque quién sabe si tras el estreno de esta gloriosa cinta aparezcan muchos más personajes. Pero bueno, tengo una teoría que quizás no esté tan lejos de la realidad. Sí, resulta que mientras me encontré en mi camita, intentando conciliar el sueño, pasó por mi mente quizás la idea de que así como hay trends en la gloriosa plataforma o red social de TikTok, quizás exista algún grupo que se encuentra alojado en alguna red social, los cuales están enfocados quizás en vivir o rememorar aquellas épocas doradas de cuando asistían a sus colegios. Quizás es un tipo de reto y está ocasionando de que muchos de ellos salgan con sus uniformes dejando a vista y paciencia su tercera pierna. Sin duda alguna, espero que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que la verdad, todo sería fino, todo sería tranquilo. Si es que pudieran vivir sus alocadas fantasías sin molestar a nadie, pero muchos de estos especímenes tienen unos gustos medio raros por molestar a sus compañeritos. Como es habitual, en esta parte la voy a dejar abierta para que puedan comentar o debatir sobre los beneficios o si ustedes adquirirán o son fanáticos acérrimos de Netflix y van a consumir la rica minería peruana con orgullo. Porque como decían ahí, esta película es de Perú. Como buen peruano tienes que apoyar dicho producto. Pero tío Bricky no me gusta. Eres peruano, apóyalo y punto. Quizás podamos ver Chabuca en distintos idiomas. Como por ejemplo, inglés, alemán, ruso, quechua y portugués. O quien sabe, posiblemente la nueva película que apunta a ser uno de los mejores estrenos para mediados del año. O bueno, dentro de un par de semanas. Arde Lima también llega hasta el catálogo de Netflix. Es más, yo apuesto a que dicha obra cinematográfica de Perú se vuelva la competencia directa de Marvel. Pero bueno, ¿qué puedo hacer para despedirme de este video? Ya que algunos, sí, me dicen. Tío Bricky, eres un frío de frío. ¿Te pareces esos influencers o cómicos que simplemente se van y dicen de que no le deben nada a sus seguidores? Tío Bricky, te voy a dejar tu dislike. Así que para despedirme, lo que puedo hacer es decir. Espero que te encuentres bien. Y no olvides que eres muy importante para este canal. Así que ten mucho cuidado que te topes con una colegiala de tres piernas. Además de que simplemente el cine peruano está en su prime. El cine peruano es sinónimo de cine. Perú es sinónimo de cine.